Bueno, comenzamos con la información en Internet Noticias. Bienvenidos. Le invito para que pueda compartir tanto en YouTube, en Facebook y en toda la plataforma. También quiero invitar a los que nos ven a través de la televisión en El Camino TV a que estén atentos a lo que pasa en el país y el mundo. Comenzamos. Delegación técnica elabora diseño para nuevo muelle en el puerto de la Libertad. Salvadoreños aprueban con un 91% la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. Y el presidente de la Asamblea pide a sus compañeros diputados aprobar presupuesto antes que finalice este año. Comenzamos. Reiteramos el agradecimiento por acompañarse con ITV Noticias en esta oportunidad. Comenzamos. Los técnicos de la República Popular China que visitan el país para elaborar estudios de factibilidad de diferentes obras trabajan en el diseño de un nuevo muelle para el puerto de la Libertad como parte de los proyectos de cooperación logrados por el presidente Nayib Bukele en su gira por Asia. Ahora estamos hablando específicamente del proyecto de construcción de un nuevo muelle en la zona del puerto de la Libertad, que será un muelle totalmente moderno, con nuevas tecnologías, con nuevos materiales, lo que garantizará una larga vida útil para este muelle. La delegación china ya tuvo sus primeros acercamientos con funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria para conocer detalles sobre el terreno donde proyectan construir el nuevo muelle del puerto de la Libertad. Nosotros como ente, que además de que regula, inspecciona, nos va a tocar llevar también de la mano la obra y el proyecto que se está elaborando. Estamos muy emocionados. Ahora estamos viendo el tema de la parte técnica con la Autoridad Marítima Portuaria, que es la institución que regula y supervisa la operación de todos los muelles a nivel nacional. Ellos están dando toda la información técnica para la delegación china para que puedan ellos trabajar en el estudio de la factibilidad para la construcción de este nuevo muelle. El director de proyectos estratégicos de turismo manifestó que en términos generales el nuevo muelle del puerto de la Libertad tendrá áreas de contemplación del paisaje, áreas con juegos mecánicos, una zona de restaurantes y otra comercial. Un gran beneficio para la zona porque va a beneficiar tanto a la gente que vive del comercio, para la atracción de más turismo en esa zona y también a la comunidad que vive de la pesca. La delegación también visitó las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente, donde se brindó información sobre las condiciones geológicas, meteorológicas e hidrológicas del país, para tener un diagnóstico sobre el tipo de obras que se pueden ejecutar en dicho lugar. El Ministerio de Medio Ambiente está dando todos los insumos necesarios, toda la información necesaria que requiere en relación a la parte meteorológica, oceanográfica, para que ellos puedan obtener toda la información científica y puedan hacer su proyecto para poderlo presentar a El Salvador. Nosotros solo a la hora de recibir ya todos los requisitos, tenemos que ver que hayan cumplido con los requisitos de medio ambiente, que ya tengan el permiso, el debido permiso de medio ambiente, por manejar siempre y cuidar lo que es tanto la flor y la fauna en el mar. Mientras tanto, las autoridades de obras públicas precisaron que la Comitiva de Técnicos Chinos tendrá a disposición el laboratorio de dicha institución, para certificar la calidad de los materiales que se utilizarán en los proyectos de infraestructura que se realizarán gracias a la cooperación de la República Popular de China. Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Y siempre con el mismo tema, otra de las encomiendas de la misión técnica de la República Popular de China en nuestro país es la elaboración de estudios de factibilidad para tres proyectos de agua que beneficien a miles de salvadoreños. La comitiva del país asiático ya estuvo reunida con el presidente de ANDA. Bueno, la visita que tuvimos este día fue para hablar de los tres megaproyectos que tenemos referente al tema agua. El primero que es la protegerización del agua y los pangos. Empezamos a compartir información con la misión de China para entregarles la idea que teníamos nosotros y que para que ellos empiecen a hacer ya un estudio ya más formal de factibilidad para diseñar la planta de tratamiento de agua que le va a dar a toda la parte de Sollapango, las altavistas, San Bartolo y los pangos. Y el objetivo de esta planta es que la gente de estos lugares tengan agua 24 horas. No como estamos actualmente, que le damos agua cada seis días, cada siete días. Entonces esto va a venir a mejorar increíblemente la calidad de vida de nuestros hermanos salvadoreños de estas zonas y creo que es de estar felices. Realmente lo que ha conseguido el presidente Nayib Bukele con el proyecto del agua y los pangos nos llena de felicidad, orgullo y vamos a solventar el problema de agua potable por lo menos en unos 50 años. Y con un 91% la población salvadoreña avala la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. Así lo dio a conocer la última encuesta de Sid Gallup. Los resultados más recientes de la casa encuestadora Sid Gallup indican que el 91% de los salvadoreños avalan la gestión ejecutada por el presidente de la República, Nayib Bukele, mientras que un 3% la desaprueba y un 6% no respondió. El estudio también revela que el 82% de los salvadoreños, en especial aquellos seguidores de nuevas ideas o sin preferencia partidaria, consideran que el mandatario está cumpliendo con sus promesas de campaña, mientras que un 13% dice que no está cumpliendo y un 5% no respondió. Dicho porcentaje se incrementa con respecto al observado en septiembre pasado, cuando un 76% se expresó de la misma manera. Ante el aval de su gestión, el mandatario salvadoreño reaccionó en su cuenta de Twitter. Parece que el 4% de oposición es ahora oficialmente el 3%. Lo anterior es el resultado de estudio de opinión pública realizado a nivel nacional, con una muestra de 1.200 personas entre el 2 y el 8 de diciembre del corriente año, después del viaje del presidente a la República Popular de China, donde además gestionó un plan de cooperación no reembolsable. Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, pidió a todos los diputados de las diferentes fracciones políticas dar sus votos para aprobar el presupuesto general de la Nación 2020, antes que finalice el año. De no hacerlo sería una señal nefasta, dijo Ponce. En el caso de ARENA, ARENA está haciendo todo el esfuerzo, ya hay varias bilaterales que obviamente se vienen haciendo con el ministro de Hacienda, que ese fue el objetivo de tratar de impulsar esas bilaterales. Ese fue lo que me motivó a mí a llamar a los jefes de los grupos parlamentarios, no para que resolvieran, digamos, el tema hacendario en la octava planta, sino para que se acercaran las posiciones y se buscaran construir las bilaterales necesarias. Esas bilaterales se han venido desarrollando entre el ministro de Hacienda y la jefe de gabinete y el partido ARENA, y eso es una buena señal. ¿Quién se va a oponer a respaldar y fortalecer el presupuesto de la Fiscalía? Nadie. Todos estamos de acuerdo. Que a la Fiscalía se le inyecten más recursos, para que tenga de alguna manera mayor capacidad de la investigación del delito. ¿Quién se puede oponer en el sentido de orientar más recursos a la parte de la obra física básica del país? Construcción de carreteras, puentes, mejoramiento del sistema educativo, de la infraestructura del sistema educativo. Nadie. Todos estamos, digamos, de acuerdo, porque a la medida que llevemos este tipo de inversiones, de la cual, digamos, son parte de las observaciones planteadas por algunos diputados, el país avanza. Yo no creo que eso sea un problema. Difícilmente podríamos no estar de acuerdo. Sí estamos pensando en disminuir el presupuesto cuando hay un compromiso de país que tenemos que cumplir. A manera de ejemplo, si alguien dice, miren, estos 497 millones de dólares que vienen para pagar a los posibles pensionados del año 2020, no estamos de acuerdo, eso es tener de alguna manera, no una visión, digamos, de país. Eso es, de alguna manera, debilitar una situación en la que el Estado o el país caiga en una situación de apuros. Casa Di Fratelli, la auténtica comida italiana, preparada por manos salvadoreñas, el mejor lugar para disfrutar en familia, la combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa Di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a New Rentacar 503 arroba gmail punto com New Rentacar Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations, general liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. A Plus Auto Body, enderezado y pintado con los más altos estándares de calidad. En A Plus Auto Body, solo venga a dejarnos su coche y nosotros nos encargamos del resto. Trabajamos con su aseguranza. Estimados completamente gratis. En A Plus Auto Body, estamos comprometidos con su coche para que quede como nuevo. No somos los únicos, pero sí los mejores. Visitenos en 148 West, Bulaski Road, Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-889-5281. Búsquenos en redes sociales como A Plus Auto Body. A Plus Auto Body es excelencia. Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones. Nosotros te ayudamos a inscribirlo. Llámanos al 301-448-1637. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327B, University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland, 2912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. M&G es todo en un solo lugar. Y siempre hablando de presupuesto, hoy diputadas pidieron que se reorienten fondos del presupuesto 2020 para que no se dejen fuera proyectos en favor de las mujeres. El Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa pidió a la Comisión de Hacienda realizar modificaciones al proyecto del Presupuesto General de la Nación 2020 presentado por el gobierno de Nayib Bukele a fin de asegurar la ejecución de programas que garanticen los derechos de las mujeres. Para nosotras es importante asegurar en las partidas presupuestarias la garantía de los derechos y la salud de las mujeres. Nos preocupa la reducción del presupuesto en programas que velan por los derechos de las mujeres. No podemos retroceder en los avances en este sector que hasta estos momentos hemos obtenido, declaró la diputada Marta Evelyn Batres de Arena. Las parlamentarias solicitaron en concreto la reversión de la disminución de 3.7 millones de dólares que reflejan las partidas asignadas para el cumplimiento de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer. El Presupuesto General de la Nación 2020 ha recibido varias críticas por el partido Arena y FMLN, grupos feministas, el sindicato de la UES, entre otros, por la disminución de presupuesto en algunas áreas y la cantidad asignada a la publicidad estatal. Sin embargo, algunos diputados y el mismo gobierno esperan y piden que el presupuesto sea aprobado antes que termine el año. Informó para ITV, Carol Morales. Y en otras informaciones, investigadores de la sección de hurto y robo de la Delegación de San Salvador capturaron a dos sujetos que mediante engaños lograban que personas les dieran en alquiler sus vehículos que posteriormente vendían con documentación falsa. Están presentando 16 detenidos que son enmarcados todos en el plan La Vida Segura del 2019. Entonces, las detenciones más relevantes tenemos la captura de dos sujetos que corresponden a los nombres de Manuel Antonio Portillo Quijano, de 22 años, y José Eduardo Eitan Aldana, de 23 años. Estos sujetos están detenidos por los delitos que ha propuesto un vivir y estafado agravado. El modo en que ellos operaban aquí en la ciudad capital es que buscaban a personas que ofrecían vehículos para que los trabajaran como Uber o Taxi Pirata. Una vez colocados estos vehículos, ellos en el acceso que tenían de 10 días, que era el primer alquiler que hacían, ellos prometían que le iban a pagar 20 dólares a cada uno de los propietarios, ellos contactaban casas tramitadoras y adquirían documentos de forma fraudulenta, que a los cuales, al obtenerlos, ponían estos vehículos a la venta de un tercero, así como también lo utilizaban como una prenda de cambio. Es decir, que estos sujetos, además, han estafado unas instituciones del sistema financiero, por lo que creemos que las denuncias van a ocultar. En el momento llevamos más de 26 personas afectadas. Van los montos, van de 5 mil a 10 mil dólares, según el modelo del vehículo. Lo estamos manejando como una pequeña estructura. Si no recordamos, hace como 25 días capturamos a una señora, de la cual hay más de 50 también personas ofendidas. Entonces, estamos buscando y viendo que esta es una actividad que se está dedicando a la delincuencia. A destapar a diferentes personas, utilizando diferentes rubros. El mecanismo en este es el mal llamado, el trueque que hacen para trabajar como líder, lo cual es una promesa falsa. Y es ahí donde los ciudadanos están confiando en esta persona de buena fe, obtener otro tipo de ingresos. Y es cuando ahí están siendo engañados por esta persona. Y la ministra de Educación, Carla Hanania, dice que el actual gobierno está apostándole a la educación infantil, una deuda con el pueblo salvadoreño de hace muchos años. En una entrevista matutina, la titular de Educación, Carla de Varela, mencionó algunas de las grandes carencias por las que atraviesa el sector de educación, señalando como una de las principales la falta de política de primera infancia, misma a la que le está apostando el actual gobierno. Su gran apuesta, su gran política va a ser la política de primera infancia, que la vamos a implementar tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque es una política que va a ir desde la estimulación del niño en el vientre materno hasta los siete años que entra al primer ciclo de educación. ¿Qué es lo que va a permitir esta gran inversión que se va a hacer en primera infancia? Va a permitir que los niños primero lleguen al primer ciclo preparados emocionalmente, pero también cerebralmente para poder aprender lectura, escritura y matemáticas, que es, digamos, el primer escollo que nos estamos encontrando en este momento. Añadió que debido a la falta de estas políticas, se debe la diserción escolar por la que atraviesa el país. Cuando los niños entran a primer grado y segundo y tercer grado, en este momento es cuando tenemos la primera causa de diserción, por esas razones. Entonces ahí empieza a acumularse la sobredad, la repitencia, que es uno de los fenómenes más importantes que estamos viendo. Además habló sobre las principales causas que están ocasionando que los adolescentes dejen a un lado su formación estudiantil. El desplazamiento forzado que las familias están enfrentando en este momento como algo verdaderamente grave para una familia y para todo el país. La migración fuera del país y también el tema de que los jóvenes necesitan trabajar para apoyar a sus familias. Es por ello que asegura que es necesario unir esfuerzos en todas las carteras de Estado para solventar dichos problemas. Necesitamos ofertar, diversificar las ofertas técnico-vocacionales de los bachilleratos y mejorar la calidad de lo que estamos ofreciendo ahí para que a los alumnos se les sea atractivo estar en la escuela. Y de ahí viene la importancia también de la infraestructura y del equipamiento. Paralelamente debemos de trabajar con los docentes. La titular de Educación señaló además que no se ha suprimido ningún programa de las anteriores gestiones, pero sí enfatizó que se han realizado algunos cambios relevantes con el propósito de ser más eficientes. Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Y el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, aseguró que el proyecto Mi Nueva Escuela va encaminado a resolver las deficiencias con las que la nueva administración recibió el sistema educativo. Nosotros hablamos, por ejemplo, y aquí lo voy llevando a las iniciativas de gobierno, nosotros lo vamos pegando con un proyecto, por ejemplo, llamado Mi Nueva Escuela, que habla sobre que nosotros estamos planteando un trabajo sobre la infraestructura escolar. Cuando nosotros nos vamos a nuestra realidad, los datos que plantea el Ministerio de Educación solo en temas de infraestructura temporal hecha de lámina, que eso ya dice bastante, superan las 600 escuelas. Y esto luego viene bajando hacia la infraestructura tecnológica, por ejemplo, y todas las limitantes que hay al respecto a eso, y eso va bajando hacia las herramientas complementarias que tengan los niños para fortalecer sus capacidades. Estamos tratando con diferentes países. Como te comentaba hace un momento, lo que estamos nosotros armando es una estructura alrededor de proyectos donde vas a poder ver qué aliados son los que tengo para qué cosas. Hay unos para modelos, por ejemplo, hay otros para herramientas tecnológicas. Se está viendo todo el tema de cooperaciones, se está trabajando con las entidades de ONU a partir de modelos de ODS que ellos te plantean como retos que tenés, con UNICEF específicamente, con PNUD específicamente, ahora con CEPAL. Suecia, por ejemplo, está muy interesado en meterse en cooperación alrededor de este proyecto. Es un tema que ellos trabajan bastante, el tema de la relación entre los niños y su acceso a la tecnología y cómo a partir de eso van creando modelos y herramientas educativas. A plus auto body, enderezado y pintado con los más altos estándares de calidad. En A plus auto body, solo venga a dejarnos su coche y nosotros nos encargamos del resto. Trabajamos con su aseguranza, estimados completamente gratis. En A plus auto body, estamos comprometidos con su coche para que quede como nuevo. No somos los únicos, pero sí los mejores. Visítenos en 148 West, Polaski Road, Huntington Station, Nueva York, 11746 o llámenos al 631-889-5281. Búsquenos en redes sociales como A plus auto body. A plus auto body es excelencia. ¡Excelencia! ¿Cansado de largas filas? En M&G estamos aprobados por motores y vehículos para poder ayudar a obtener tus placas para todo tipo de vehículos. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327 B, University Boulevard, East, Tacoma Park, Maryland, 2912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. Somos M&G. Casa di Fratelli, la auténtica comida italiana. Preparada por manos salvadoreñas. El mejor lugar para disfrutar en familia. La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. 477 All Country Road, Westbury, 11 590. Llámanos al 516-385-3700. Búscanos en las redes sociales como Casa di Fratelli. Casa di Fratelli, cocina italiana. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers, compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia. Licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491, The New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscanos seguro. Liberty State. Tus agentes de confianza. Y nos vamos a los Estados Unidos. El proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump avanzó un paso más. Los representantes demócratas presentaron los dos cargos con los que planean llevar a juicio al presidente Donald Trump. El primer artículo es por abuso de poder. De esa manera, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes anunciaba uno de los dos cargos con los que acusan al presidente Donald Trump. Esto es exactamente lo que el presidente Trump hizo cuando solicitó y presionó a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones presidenciales de 2020, dañando así nuestra seguridad nacional, socavando la integridad de las próximas elecciones y violando su juramento al pueblo estadounidense. El segundo cargo fue revelado por el presidente de la Comisión de Inteligencia. La evidencia es muy fuerte que el presidente Trump ha obstruido completamente al Congreso, sin precedentes y sin fundamento legal. La Comisión Judicial someterá a votación internamente esta semana los dos artículos. El siguiente paso será la votación en el Pleno de la Cámara, que los demócratas esperan ocurra antes de Navidad. Los republicanos rechazan las acusaciones contra Trump. Lo mismo hizo la Casa Blanca. No entiendo por qué avanzan en el juicio político. Es un engaño completo. Todos lo saben. Sin pruebas, sin evidencia, están haciendo afirmaciones sobre el presidente que no pueden respaldar. Es probable que en el Pleno de la Cámara se aprueben los artículos de juicio político, lo que llevaría el caso al Senado, donde hay mayoría republicana. Allí, los demócratas necesitarán al menos el apoyo de 20 republicanos para poder enjuiciar al presidente Donald Trump. Y en Argentina regresó a la página de la izquierda con la asunción de Alberto Ángel Fernández, que asume la presidencia de ese país con grave condición de pobreza y una deuda externa insostenible. Fernández tendrá como vicepresidenta a la expresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que comenzar a superar el muro de las fracturas de la Argentina implica crear una ética de las prioridades y las emergencias. Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Pero no sería sincero a ustedes si no compartiera otra convicción. Los marginados y excluidos de nuestra patria, los afectados por la cultura del descarte, no sólo necesitan que le demos con premuro un pedazo de pan al pie de nuestra mesa, necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa, de la mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común. Esto nos exige reorientar prioridades en nuestra economía y en nuestra estructura productiva. La solidaridad en la emergencia tiene muchas caras. Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudan para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor. La situación de las pymes tiene también proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados. La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también constituye un despilfarro de energías productivas. Queremos un Estado presente. Y llegamos al cierre de ITV Noticias. Le invitamos para que mañana nos encontremos a la misma hora. Además, le reiteramos que pueda usted compartir y suscribirse al canal en YouTube como ITV El Salvador. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!